En este video tutorial les vengo a explicar cómo cambiar la clave de Bankia desde la app. Vamos para allá. Primero accedemos a la app. Después iniciamos sesión. Después vamos a inicio. Configuración personal. Seguridad. Cambiar pin de banca digital. Casiabank Now. Una vez dentro de la operativa se te pedirá que introduzcas tu número secreto personal, que es tu contraseña y el nuevo número personal, que va a ser tu contraseña nueva. Luego de todo eso vas a confirmar y automáticamente se cambiará la contraseña. Y eso es todo chicos. Espero que hayas entendido el video. Que le des like, que te suscribas, que comentes si tienes alguna duda que con gusto lo responderé. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.